Y hemos vendido muchos discos. Quiero decir, no sé si tanto. Creo sinceramente que solamente tener una buena imagen, si desde luego no tienes canciones, no vende disco. Vendes otras cosas, pero no vendes disco. Y como te digo, con más kilos, hemos llegado a vender muchos discos. Uno, esto pasa más por una etapa personal. Cuando uno de repente se siente bien, le apetece no cuidarse, no quiere decir que me sintiera mal, pero me veo mejor, me veo más guapa. Quiero decir, me voy a poner unos pantalones y me... Eso sabemos todos los que estamos... Hay muchísima gente que está a dieta todo el día, además preguntándome qué dieta he hecho, porque no existe la dieta milagro. Y me siento mejor. Yo me siento bien. Esto no quiere decir que a lo mejor de repente un diablo. Es que no sé. Pero no creo que influya para vender discos, para vender música, para que la gente escuche una canción y le transmita algo y se emocione. El aspecto. Si estamos hablando de música, no creo que influya tanto. La verdad. Detrás de mí, una pregunta. Detrás de... Hola, mi nombre es Alessandra López y mi pregunta hace referencia a comentarios que aparecen en algunos blogs de Internet en los que afirman que tus canciones son susas y aburridas. ¿Cuál es tu respuesta a este tipo de críticas? Pues mira, yo... ¿Que la envidia es muy mala? No. No, no, que va. Yo mira, todos los comentarios y toda la gente... Lo importante es que cada uno tenga la libertad de pensar lo que quiera, solo faltaba. Y a los comentarios que están hechos desde el respeto y todo, pues los voy a respetar. No sé si este... Son susas y aburridas. Bueno, supongo que es el punto de vista de algunas personas, como dices tú, que están en el blog. Para mí no son. Son susas y aburridas. Y para muchísima gente tampoco. Pero si es su opinión, está bien. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, ¿no? No, por supuesto. Solo faltaba. Vamos con otra pregunta, que también tiene derecho a expresarse. La tienes aquí. Hola, María. Soy Cristina. Y bueno, me gustaría saber si es cierto que no cuidas demasiado tu voz. No cuido demasiado mi voz. Bueno, la cuido. Siempre la he cuidado dentro de lo normal. Desde luego no soy obsesiva con eso. Lo que pasa es que hablo mucho, eso sí. Y hablar tanto, pues no... A veces cuando estoy en una época de promoción que estoy hablando mucho y estoy hablando todo el día, sí que me afecta. Lo que intento siempre es dormir. Dormir siempre mis horas. Y eso es lo que mejor se cuida la voz. No soy una obsesa, desde luego, pero tampoco lo normal. Porque pienso que en esta vida el punto medio es lo que vale. Vamos con otra pregunta. Borja, cuando quieras. Hola. Muchas veces a los cantantes y a los grupos les hacen cantar en playback. ¿Siempre que has cantado en playback ha sido porque tú has querido o porque te lo ha dicho algún programa por exigencias del guión? Hay muchos programas que realmente no tienen la infraestructura porque para hacer un directo hay que tener una infraestructura organizada. Y muchas veces que es mucho más práctico y tú si estás estudiando esto lo sabrás en un futuro y lo verás que es mucho más práctico hacer playback. No porque yo lo había pedido, sino porque casi siempre ha sido así. Otra cosa es cuando uno se presenta en directo está en directo. Pero a veces sí que son en playback. ¿Y a ti cómo te gusta cantar? A mí en el escenario con toda la banda, con todos los músicos y todo, obviamente en directo. Pero si hay que hacer alguna televisión, una cosa que es rápida, una intervención de tres minutos cuando no podemos probar sonido, no se pueden hacer cosas. Y como digo, muchas veces el programa no tiene la infraestructura porque no se dedica a ese programa para hacerlo, prefiero... O sea, veo absolutamente práctica la opción del playback. Ya, porque la gente muchas veces no sabe lo que hay detrás de un programa de televisión también, ¿no? Efectivamente. De preparación. Efectivamente. Y que necesitas unas condiciones para poder hacerlo en directo. Claro. Otra pregunta. Hola, soy Natalia y sé que eres una persona comprometida políticamente, pero ¿hasta qué punto crees que un artista debe o puede involucrarse en los temas de política? Bueno, eso cada uno puede... Yo no voy a decir hasta dónde se puede uno involucrar o no. Yo tengo mi propia opinión sobre muchos temas políticos, pero prefiero dejarlos en mi... Para mí, prefiero no hablar de ellos públicamente. Porque es una cosa... Porque sobre todo y ante todo me gustan las de la música, de lo que hago, ¿no? No me dedico a la política. No te muevas de ahí donde estás porque te van a hacer una pregunta justo a tu lado. Hola, Maia. Me llamo Daniel. Daniel, a ver, todos aquí tenemos ídolos que nos gustan mucho. Quería saber qué cantante quería que versionara tus canciones, pero no vale que me digas Leire. Bueno, pues ya por lo menos podemos ir... Ya que lo dices... No sé, a mí me gustaría que versionara mis canciones el que quiera versionarlas. Quiero decir que cuando uno hace una versión de una canción es porque le gusta mucho y porque le apetece cantarla. Y eso no es algo que yo puedo decir. Eso lo debe de decir el que la va a cantar, el que quiere hacer esa versión y el que quiere darle su toque personal a esa versión. Muy bien, pues Amaya, aquí, ahora, justo a mi lado, te hacen la siguiente pregunta. Hola, soy Jesús. Hola. Saber, en muchas de las fotografías del disco apareces con una camiseta con un flamenco. ¿Tiene algún significado para ti ese flamenco? Sí, tiene mucho significado. Ese flamenco, mi hermana dibuja, igual que a mí me gusta la música, ¿no? Desde pequeña, que nací con este gusto y esta pasión por la música, a mi hermana le pasaba con el dibujo, ¿no? Ella dibuja, diseña, y le pedí algo, que me hiciera algo para mí, personal, para esta nueva etapa. Y ella me dibujó este flamenco, que, por cierto, el contarte se llama William, porque es en este, ¿sabes? Y lo llevo conmigo siempre, ¿no? Es algo importante para mí, que lo recuerdo, siempre lo tengo, en esta etapa de mi vida y que está siendo muy importante para mí. Ya de paso, yo también que la he conocido, aparte que, bueno, me encanta lo que ha hecho y tal, pero un beso muy fuerte para tu hermana, Aidoya. Por supuesto, mandamos un beso. Aparte todo el arte, bueno, viene en el disco, el arte y el diseño gráfico del disco lo ha hecho ella. Bueno, pues a comprar el disco y a ver también el grafismo, que es importante. No, no, muy importante, muy importante. Ella, el gusto que tiene, siempre me ha gustado como el gusto que ella tiene para hacer las cosas. Aparte nadie me conoce mejor y estoy encantada con todo el arte del disco, con el flamenco, con todo lo que está englobado dentro del disco. Hoy, Amaya, queremos hacerte un pequeño homenaje. Pero más sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Alberto García, Alberto García es un estudiante universitario, lo tenemos aquí, ahora lo conocerás, es músico y también es cantante. Entonces, con su guitarra y con su voz, quiere y queremos, todos los del círculo, todos los chicos que estamos aquí, regalarte la siguiente canción. Ay, qué bonita. Quiero ser una palabra serena y clara, quiero ser una amable de madrugada, quiero ser una emigrante de tu boca delirante de deseos y una noche convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya, quiero gastarme de miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar amarradita siempre a tu cintura que esta locura de amarte no puede acabar por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. ¡Aplausos! 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 Bueno, Maya, esto sí que no te lo esperabas. No, la verdad es que no y tampoco había oído a nadie con una guitarra cantando Quiero ser, ¿no? Ha sido la primera vez y la verdad que me ha gustado mucho como lo ha hecho y es una voz muy bonita además y me ha encantado, la verdad toda una sorpresa, muy bien me ha gustado mucho Muchas gracias, Alberto por tu magnífica interpretación por supuesto y nada dice Amaya que ella con la canción quiere ser, ¿no? Nosotros queremos más chicos, ¿queremos más? ¿Sí o no? ¡Sí! Pues será después de publicidad ahora volvemos ¡Aplausos! Nos hemos ido a publicidad con un momento álgido del programa, ¿no? con la canción que le ha dedicado la canción quiero ser que le ha dedicado a Amaya Montero Alberto nuestro estudiante de la universidad como seguramente alguno de vosotros os habéis acabado de incorporar ahora porque la vecina le ha dicho o el hermano ¡Oye, pon la tele que está Amaya! Pues si quieres saber qué es lo que hemos dicho durante todo el programa ahora os hace un resumen rápidamente Eva, adelante ¡Aplausos! Eva, en 30 segundos ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos ha dicho a su vez Amaya Montero? Vale Pues nos ha confesado que de pequeña cantaba a oscuras y que en ocasiones todavía le sigue dando un poquito de vergüenza cantar También ha dicho que su disco en solitario es una manera de poder expresarse y que por eso en cierto modo está siendo un poquito terapéutico Está muy contenta y muy emocionada con su nuevo disco porque era un reto y está muy feliz Era un reto era un sueño y lo ha conseguido Gracias Eva Hasta luego Pues nosotros continuamos con la siguiente pregunta Amaya viene por ahí Hola Amaya soy Álvaro III me gustaría saber hasta qué punto te gusta utilizar la sensualidad para hacer llegar tus canciones a más público ¿Te parezco sensual? Sí Pues no soy consciente pero me alegro de que me lo digas Amaya la siguiente pregunta viene por detrás por la espalda pero por la mía Hola soy Isabel Vela y quería contarte que tu vuelta ha sido por todo lo grande o sea con los mejores estudios en Los Ángeles Madrid Génova y Milán y ha sido producido por Claudio Guidetti ¿Qué tal ha sido la experiencia? Y si nos podías contar alguna anécdota Pues la experiencia ha sido muy buena desde que empezó la grabación que empezó en Génova y todo bueno realmente todo el disco está grabado en Milán y las mezclas es lo que se hizo en Los Ángeles y bueno la experiencia ha sido buenísima con Claudio he aprendido muchas cosas ha habido muy buena conexión con todo lo que ha ocurrido en Italia he conocido un país también un país que me ha gustado mucho y el recuerdo que me llevo son tantos y tantas anécdotas la verdad que hemos pasado durante estos dos meses y pico de diarios de trabajar todos los días y me llevo muchísimos recuerdos y he aprendido muchas cosas también Además creo también tener entendido que te has sentido muy protegida con los artistas con la gente que has estado con los técnicos con los que te han arropado durante Sí es que todo el mundo me ha arropado y me ha apoyado muchísimo me he sentido apoyada ya me he sentido bien con gente que estaba conmigo gente que ha dado lo mejor de ellos para este disco y han estado ahí y bueno yo estoy muy agradecida la verdad y yo he aprendido tantas cosas una experiencia la verdad muy buena se te llena se te llena la boca de... porque realmente lo ha sido y tengo unos recuerdos muy buenos de esta grabación vamos a ver bueno pues vamos por tu derecha la pregunta hola hola Maya me llamo Alejandra y quería preguntarte que con todo esto de la piratería y de que los CDs estén tan caros hay algunos artistas que han colgado sus discos en internet como Iván Ferreiro o Radiohead ¿a ti se te ha pasado por la cabeza hacer lo mismo? o... esto no son cosas que... esto son cosas que decide la compañía ¿no? yo pero sí sé que en mi disco hay varias ediciones varios formatos y hay uno el de cristal cuesta como 9 euros así tampoco me parece tan caro para... no sé quiero decir al precio que están las cosas hoy en día la piratería mira todo lo que se pueda comprar gratis y todo lo que se pueda piratear cualquier cosa que sea auténtico nos va a parecer caro para mí ese no es el problema y que ocurre para mí depende del valor que uno le dé a lo que está comprando creo que cuando a todos nos interesa quiero decir y estamos hablando de cifras que creo que más o menos todos podemos manejar de 10 euros cuando algo te interesa te gusta y lo quieres de verdad y lo valoras creo que no es tan desorbitado sinceramente y... yo que sé pues es que la piratería es un tema ya no sé yo es que no no sé yo cuando a mí me gusta algo lo compro respecto a internet está en iTunes lo puedo comprar por iTunes también ¿no? y si no sabe todo el mundo dónde lo puede encontrar quiere decir que no sea legal ¿qué voy a decir? yo no puedo decir nada yo lo único que digo que a mí lo que más pena me da de todo eso es que el sentido de ir yo por lo menos cuando era pequeña y en toda la adolescencia ahorraba dinero para ir a comprar discos me gustaba tanto ir a comprar un disco abrirlo ver todo lo que hay dentro todo lo que cómo ha sido la historia de la adolescencia quién ha colaborado en ese disco ver las letras escuchar el disco obviamente por supuesto para mí era como un ritual ir a comprar un disco a mí me parece algo romántico pero igual como cada uno va a comprar algo que le importa por eso digo para mí se va a perder se pierde completamente eso cuando te empiezas a bajar todo de una manera como el que se baja no sé esto no sé da un poco igual eso me parece me da pena porque bueno yo sigo haciéndolo yo sigo comprando los discos pero sí que que se haya vuelto así ante algo que es no sé algo como la música me da pena me da pena y luego por otra parte por el sentido económico que efectivamente las compañías no tienen dinero para invertir para gente que hace música para gente que que quiere expresarse que hace sus canciones que quiere montar un grupo que quiere que quiere hacer música y transmitirla no hay dinero para invertir para que se y es así sabéis todos que las compañías están fusionando muchas han desaparecido y eso creo que impide nos impide al final disfrutar de la música por lo demás cada uno que haga lo que quiera sinceramente pero esa es mi opinión vamos con la siguiente pregunta hola me llamo Lorena Calderón y lo primero de todo es felicitarte por tu nuevo disco y lo segundo es si no hubieras conseguido el éxito con la oreja de Van Gogh ¿qué hubieras hecho? ¿lo hubieras intentado de nuevo o hubieras retomado tu estudio universitario? es que nosotros nunca pensamos cuando empezamos nunca pensamos en llegar donde habíamos llegado nosotros empezamos nos gustaba la música de nuestro joven empezamos y todo se formó yo no sé cómo decirte yo no nací pensando tengo que tener éxito ni muchísimo menos no era mi objetivo en la vida en absoluto a mí me gustaba la cosa que decirlo lo importante es que hay algo verdadero absolutamente que es la música que es lo que a uno le hace sentir que es crear música que es cómo uno se siente y tener la gran suerte de poder transmitirlo y que llegue y que la gente lo comparta contigo pero no es una cuestión de el éxito o nada es una cuestión de compartir algo que a uno es su pasión como es mi caso muy bien continuamos con la siguiente pregunta y en este caso es un vídeo lo vemos seguimos hablando del primer single del nuevo disco de Amaya Montero que es toda una declaración de intenciones en esta canción quiero ser Amaya dice que quiere ser una palabra serena y clara quiere ser un alma libre de madrugada quiere ser una emigrante de tu boca delirante de deseos que una noche convertiste en mi dolor y la pregunta se la va a hacer Noelia González cuando quieras hola yo quería saber que lo quería lo que querías transmitir con esta canción y que realmente quieres ser tú Bueno pues la canción ya habla de muchas cosas ya dice creo que bueno yo lo que quiero transmitir es que son sensaciones que he tenido cuando uno va creciendo vas viviendo vas teniendo claro lo que quieres ser lo que uno quiere sentir como quieres vivir el amor como quieres afrontar los miedos como se quiere sentir uno y cada frase de esta canción lo dice Amaya Amaya ni te muevas bueno mejor dicho muévete porque justo detrás de ti te van a hacer una pregunta Muy bien Hola Amaya soy Lidia y me gustaría saber cuál es la canción que más te ha costado escribir en este disco Bueno pues todas las canciones la verdad que que tienen tengo el recuerdo ¿no? en la memoria de cada canción que he escrito de cada momento en el que he escrito la letra y es mirar hacia adentro siempre porque es personal y doy y habla de de sentimientos ¿no? en muchas canciones y cuando uno mira hacia adentro y tiene que buscar y pasar eso a música a letra a veces es difícil por eso cada una tiene tiene su historia tiene su momento y bueno y son todas para mí especiales y una curiosidad Amaya estoy aquí es que no sé no sé si alguna vez se lo han preguntado o no a los cantantes pero a un cantautor que hace como tú que escribe y que luego hace la música o al revés pero ¿cuánto tiempo? en fin no sé es como a los escritores me imagino ¿no? pero ¿cuánto se tarda en escribir una canción? depende depende mucho hay canciones que salen y primero hay normalmente a mí primero hago la música primero hago la melodía pero hay canciones que salen ya con la letra directamente o sea no hay una manera ortodoxa de hacerlo hay días que sale una canción hay días que no sale nada hay días que sale un trozo hay días que sale otro hay días de todo hasta que al final compones un disco ¿no? y muchas canciones hay días que haces la letra cuando ya tienes una música y es verdad eso que dicen que la inspiración te tiene que pillar pero trabajando ¿no? eso es muy cierto es muy cierto a mí me pilla el 85% de las veces trabajando pero también es cierto que cuando estoy en un periodo de composición si me voy a pasear por la playa con mis perros y me llevo una grabadora que siempre llevo conmigo y me viene la inspiración la verdad que nunca en ningún momento mientras estoy componiendo un disco dejo de pensar en él o sea para mí todos los momentos haga lo que haga vaya a hacer la compra vaya a la playa con los perros llevo mi grabadora y todos los momentos valen ¿no? pero sí muchas veces y hay muchos momentos que capto que los llevo conmigo y y trabajando o sea y cuando estás yo lo he hecho todo en casa de mis padres en un cuarto pequeñito que he habilitado entonces para mí para mis cosas y con la guitarra y el piano hayan salido muchas muchas cosas pero sí es cierto que la inspiración casi siempre te pilla trabajando por cierto ahora que dices eso es verdad entonces aquello que decíamos al principio en el vídeo que decía que que lo que sientes es haber dejado la casa de tus padres ¿no? estás muy arraigada con tus padres sí ¿no? y de hecho cuando cuando en esta en esta nueva etapa cuando tomé esta decisión volví a casa de mis padres a mis 32 años que decir si os va si os pasa no os preocupéis con todas las cosas que lleva uno habiendo dado tantas vueltas y tanta yendo viajado tanto ¿no? pero ahí yo encuentro mi centro encuentro mi tranquilidad necesitaba ese momento esa conexión que uno no sé estar rodeada de todo de todo eso me hace estar en paz y por eso volví y ha sido muy bonita la etapa la verdad vamos ya a la parte final del programa y es el cuestionario muy personal es la parte la recta final del programa son preguntas cortas y respuestas cortas ya tengo aquí situadas a Laura y a María del Mar chicas ¿estáis preparadas? preparadas habéis hecho los deberes ¿no? ¿sí? hemos intentado muy bien pues Amaya ¿estás lista? sí pues empezamos bueno Amaya si pudieras elegir a alguien para que se sentara ahora mismo en el sillón en el que tú estás ¿quién sería y qué le preguntarías? alguien a quien admires mucho mucha gente no puedo quedarme con uno debería de pensarlo necesito más tiempo si es respuesta corta necesito más tiempo si supieras que te quedan 12 horas de vida ¿qué harías? seis me las paso deprimida y no dando crédito y luego a partir de esas seis ya no sé si entro no sé o sea igual no llego a las 12 o sea igual me muero antes Amaya ¿qué te llevarías a una isla desierta? yo es que soy bastante incapaz de tantas bueno me llevaría la grabadora de casete primero me llevaría un teléfono móvil para conectarme con el resto y luego a través del móvil pediría un helicóptero para que vayan a buscarme pero pero el tiempo porque no me vendría mal unos cuantos días unos días me quedaría pero luego pediría por favor que me vengan a buscar ¿cuál es la mayor virtud de Amaya Montero? prefiero que lo digan los demás la gente que me conoce o sea hablar de las virtudes de uno no sé a mí me da un poco no sé ¿y un defecto confesable? ¿eh? ¿un defecto confesable? ¿defecto confesable? muy cabezona muy cabezona ¿cuál es la canción que te hubiese gustado componer? muchas muchas canciones y no sé es que ¿sabes qué pasa? que en general me cuesta mucho elegir cuando me dicen dime una canción dime un esto ¿qué te voy a llevar? o sea esto de elegir necesito yo mi tiempo porque hay tantas canciones tan no sé tan grandes a lo largo de la historia que que yo no sé no sé ¿y hay algún grupo así musical que digas este es el definitivo el de mi vida? hay muchos también ¿no? ¿sí? ¿no nos dirías uno? es que uno o sea te puedo decir los Beatles bueno es uno por ejemplo imagínate hay tantos grupos ¿no? dos no sé tanta gente que que no sé tanta música tanta música y tan buena música hecha que no sé bueno será corto ¿no? bueno y al contrario algún disco o un artista que no soportes alguno que otro alguno que otro ¿que se pueda decir? pues lo voy a decir ¿cuál es para ti el disco del año? el disco del año a mí me parece increíble todo lo que ha ocurrido con Miguel Bosé ¿no? aparte de ser amigo de admirarle muchísimo como artista y como persona me parece increíble lo que ha ocurrido ¿no? con con su disco papita ¿cuál es tu libro de cabecera? ahora mismo estoy leyendo uno de Marian Case que es una escritora irlandesa que hace unos libros que a ver yo me río me río mucho la recomiendo Marian Case y por último Amaya ¿cuál es la persona a la que más admiras? a mis padres a mis padres pues los padres y Amaya Montero y la chica se merecen todos un aplauso Amaya Montero cantautora muchas gracias por venir hoy todos queremos ser un poco tú ¿ah sí? sí porque sí además queremos tenerte siempre cerca estar cerca de ti cerca de tu música cerca de tus canciones y por supuesto cerca de tu arte muchas gracias por haber venido pues muchas gracias y quería dar otras gracias a todos por haber estado aquí que me lo he pasado muy bien ha sido muy divertido y que me lleve un recuerdo muy bonito gracias pues nada dicho chicos gracias a vosotros por haber hecho vuestras preguntas por haber preguntado y de Amaya Montero nos quedamos con su calidez como cantante y con su calidez humana pero también nos quedamos y esta vez para siempre con sus ansias de cantar a la libertad tal y como nos dice en su último single quiero ser del que tanto hemos hablado a lo largo del programa precisamente el periodista y escritor mexicano Carlos Fuentes dice que no existe la libertad sino la búsqueda de la libertad y esa búsqueda es la que nos hace libres tenedlo en cuenta ¿de acuerdo? nos veremos en el próximo círculo si queréis desde la libertad os espero adiós aplausos aplausos de la libertad Gracias por ver el video.